Estamos aquí en el restaurante Varadero para desayunar, somos los primeros clientes en llegar. Aquí está Don George, vean nada más qué lindo espectáculo. Aquí el río Jamapa que nace desde el mismísimo pico de Orizaba y viene a desembocar aquí en el Golfo de México, por eso este es Boca del Río aquí en Veracruz. Saludos. Saludos.